Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Buenos días, pequeñitos! ¿Cómo están? ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a calmar! ¡A todos aplauden! ¡Eso, chicos! ¡Muy bien! ¡Qué lindo saludo con su gorrito ya para celebrar la Navidad! ¡Eso! ¡Muy bien, chicos! ¡Hoy día tenemos el ponema! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola, ¿cómo estás? ¡Yo muy bien! ¡Y tú qué tal! ¡Hola, hola, hola, ¿cómo estás? ¡Vamos a calmar! ¡Vamos a calmar! ¡Vamos a calmar! ¡No estamos viendo! ¿Recuerdan que habíamos trabajado ya? La I solita que estoy representando a la I, ¿recuerdan? Chicos, va a conectar las palabritas como Daniela y Juan. ¡Miren! Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Pero cuando ya va a ir acompañada con las vocales, lo vamos a leer así. ¡Ya, ye, gui, yo, yu! ¿Recuerdan mis pequeños, sí? Todos decimos, a ver, ¿cómo vamos a leer? ¡Ya, ye, gui, yo, yu! ¿Sí, mis pequeñitos? ¡Muy bien! Cuando está solita, se va a pronunciar I, ¿verdad? Va a ser la I de conexión. Pero ya cuando va con las vocales, se va a decir, ya, ye, gui, yo, yu. Aquí estamos viendo, miren, mis pequeños. Les presento al nuevo fonema. Sí, mis pequeños, que después se va a acompañar con las vocales. ¡Ay, se va a formar una silla! ¡Muy bien, chicos! Entonces, acá también tenemos, chicos, miren, vamos a ver, ¿sí? Miren, ahí estamos viendo, ya, ye, gui, yo, yu. Ahí estamos viendo como yate, como yema, como yogur, como ayudar. Miren, ahí estamos viendo, mis pequeñitos, ¿sí? Ahí está. Entonces, acá también algunas imágenes también. Ahí estamos viendo la ye mayúscula y la ye minúscula, ¿sí, mis pequeños? Y acá estamos viendo algunas imágenes que empiezan, o puede estar al comienzo, ¿sí? Al iniciar la palabra, la sílaba, y luego al final o en el medio. Entonces, tenemos ahí como yate, ¿sí? Tenemos yate, tenemos yuca, tenemos desayuno. Miren, ahí estamos observando. Ahí, mantarraya. Muy bien, chicos. Y así como otras, como yema, como ayudar, como yogur, como yate, estamos observando. Yo, yo. ¿Quién tiene su yo, yo en la casa? ¿Quién tiene un yo, yo? ¿Sí? Ay, está muy bien, mis pequeñitos. Entonces, ahora ustedes han trabajado también sus hojitas de aplicación que les he enviado. A ver, vamos a leer todos juntos. Nosotros decimos, ya, ye, 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 ye. Muy bien, chicos. Entonces, ahora me van a enseñar sus tareitas que han terminado. Me van a enseñar sus hojitas que han terminado. A ver, ¿quién ha terminado a ver? Ha hecho su tracito. Muy bien, pequeñito. Muy bien, qué bonito está con su gorrito, mi Lía. A ver, ¿quién más terminó? A ver, ahí está mi Gabrielito. Gabrielito, tú, 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 ponte tu vincha. Muy bien, Kailin. Perfecto. Muy bien. A ver, Eber. Eber también ha terminado su fonema, sí. Ahí está. Muy bien, mi Ángel Gregorio. También, perfecto. Ha hecho su tracito. Después va a combinar con sus vocales. A ver, mi Samir. Ahí está Samir también. Muy bien, Samir. Perfecto. Very good. Muy bien. A ver, mi pequeño Eber también ha terminado. Mi Odalis. ¿Dónde está mi pequeño? Ahí está mi Lían también. Muy bien, Lían. Excelente. Muy bien. Ya lleguillo. Yuna, mis pequeños. Muy bien. Acá también estamos viendo. Como yate, ¿sí? Mi pequeño Odalis también. Bien, muy bien, Odalis. Muy bien, Odalis. Muy bien. A ver, ¿quién más escribió en su cuadernito sus palabras? A ver, sus palabras. ¿Qué necesito en su cuaderno? Muestren. Sus palabritas. Gracias, Rúl. A ver, sus palabritas. Ahí está mi Eber. Muy bien, Eber. Excelente. Muy bien, pequeño. ¿Quién más? A ver, escribió en su cuaderno sus palabras. Ángel Gregorio. Perfecto. Muy bien, Ángel. Muy bien, Gabrielito. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Mi Samir también escribió. Ahí está mi Odalis. También Odalis. Perfecto, Odalis. Muy bien, Odalis. Muy bien, chicos. Lo han hecho. Excelente. Muy bien. Ahí está escribiendo también mi pequeño Fabio. Muy bien, Fabio. Haciendo su tareita también. Muy bien. Entonces, no se olviden, chicos. Ye, la ye. Cuando ya va compañerita con las vocales, vamos a decir. Ya, ye, gui, yo, yu. ¿Sí, mis pequeñitos? Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, aquí estamos viendo cómo ya te da. ¿Sí, mis pequeños? Ahí está mi Cailín. También ha trabajado. Muy bien, mi Cailín. Mi Cailín. Mi Cailín. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Excelente. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. Nos despedimos. Muy bien, muy bien. Chao. Adiós. Bye, bye. Muy bien. A seguir practicando, chicos. A seguir practicando. Bye, bye, chicos. Nos vemos. Sí, mi. Ahí está. Muy bien, Fabio. Un saludo.